¡Suscríbete al canal! ¿Qué iba a pasar finalmente con Ecuador? ¿Con Chile? ¿Quién iba a ir a la Copa del Mundo? ¿Si iba a eliminar a Ecuador? ¿Y si Chile, Colombia o inclusive Italia finalmente iba a estar clasificada? Y como muchos sabíamos, hoy, 10 de junio, iba a salir el fallo de la FIFA y finalmente el fallo de la FIFA es favorable para Ecuador. Básicamente, igualmente, ahora vamos a repasar rápido, lo que dice es que Ecuador va a ir al Mundial y que ninguna otra selección tiene la posibilidad de quedarse con su cupo. La verdad que el fallo es bastante corto, obviamente fue dictado por tres miembros de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, en la cual muestra que había sido demandado a la Federación Ecuatoriana por violación de tres artículos, principalmente el artículo 11, que es acerca de las violaciones de los principios del juego limpio, el 21, que es falsificación de documento, y el 22, que habla de la renuncia o retirada de un partido. A raíz de esto, la decisión disciplinaria de la FIFA fue resumida en dos puntos, en las cuales las podemos encontrar en el punto número 1, que habla acerca de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, que ha desestimado todos los cargos en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y el punto número 2, que habla que el procedimiento disciplinario iniciado en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se declara cerrado mediante la presente. A raíz de esto también aclara en una nota relacionada abajo que cualquier federación que quiera apelar, porque está en su derecho según el artículo 51, lo podrá hacer dentro de los próximos 10 días desde el momento que fue dictado el fallo. Si no lo hacen, el fallo va a quedar como firme y no va a haber nada más para hacer. ¿Qué hay que hablar acerca de esto? ¿Qué es lo importante? Y la realidad es que el proceso parece prácticamente cerrado. Si bien, como les comentaba al final, tienen la posibilidad de apelar, es muy difícil. Con los tiempos que quedan, faltan un par de meses solamente para acatar, y los tiempos que llevaría a apelar una decisión, que luego esa decisión pueda llegar a darle razón a la apelación y que vuelva nuevamente a tener que fallar, realmente los tiempos no alcanzan para que Ecuador pueda ser excluido y puedan incluir a otra selección. Y la realidad es que si bien veníamos hablando de muchas pruebas que aparecían cada día más respecto de la nacionalidad de Bayron Castillo, que tampoco termina de quedar aclarada, simplemente lo que dice la FIFA es que no dan lugar al reclamo, pero tampoco termina de quedar aclarada si es ecuatoriano o si es colombiano, la realidad es que era muy complicado porque ya están todos clasificados, tenían que modificar repechajes, tenían que volver a jugar equipos, realmente era muy difícil con el tiempo que había transcurrido y con el poco tiempo que falta para Qatar que podrían revertir a esa decisión. Sin embargo, en los últimos días, como les vuelvo a comentar, cada vez era más fuerte el rumor de que la FIFA lo estaba considerando, aunque finalmente la realidad es que Ecuador va a estar en la Copa del Mundo y Chile y Colombia, lamentablemente, que eran dos de las principales interesadas, no van a poder estar en el próximo torneo.